qué tal amigos el día de hoy quería platicarles un poquito del vídeo que acabo de subir el vídeo de cómo evitar los accidentes con las escaleras cuando les voy a platicar un poquito de cómo estuvo la cómo estuvo el accidente que pasó ahí ya que a lo mejor van a pensar que fui gacho que no quise decirle al señor bueno para los que no han visto el vídeo los invito a que miren el vídeo si quieren después de este o ir a ver primero aquí el vídeo y después miran este para que sepan de lo que le estoy hablando pasó de que estábamos trabajando en esa casa entonces el carpintero que fue hacer el trabajo allí trabaja para la misma compañía y nosotros fuimos a otra casa y lo vimos en esa otra casa entonces en esa otra casa ahí fue la donde lo vimos por primera vez no nos habló ni nos saludó nosotros siempre saludamos hola como estás o mínimo un gesto de pues de saludo entonces él lo miramos en la otra casa no nos habló este como les como los como lo dije en el vídeo este señor siempre anda como de mal humor de principio nosotros pensamos que le caíamos con mal porque nos miraba así como enojados pensamos que era una persona de estas personas racistas este pero bueno ya pasó entonces anda haciendo siempre las cosas así como a la carrera lo que traiga la mano lo avienta de esa herramienta y hace madera todo el tiempo anda haciendo maldiciones entonces por esa razón yo no quise decirle nada acá en este trabajo cuando él llegó nosotros estamos trabajando ahí empezando a pintar entonces él iba a poner esas maderitas que esa pared se llama como ship lap esa que va como de tablita en tablita y van dejando una línea entre medio bueno él fue poner esas tablitas y empezó de abajo para arriba entonces metió una escalera de 20 pies como la que yo tenía en el piso metió en una escalera de 20 pies y pues bueno abajo lo hizo pues parado empezó puso como unos 3 4 pies parado y ya de ahí puso su escalera entonces empezó a subir y como yo también lo dije en el vídeo cuando estás parado hasta abajo ya sea que tu escalera esté extendida a unos 20 24 pies pero tú en los dos primeros dos primeros escalones no se refa la escalera porque el peso está todo concentrado abajo entonces él empezó a este a poner las tablitas empezó a subir 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 y este yo desde que vi que iba como en el tercer cuarto escalón dije se va a caer este señor se va a caer pero les digo o sea no es que se haya sido yo gacho simplemente que no me atreví a decirle a decirle que pues asegurar a su escalera o que alguien se la agarrara porque el señor así siempre siempre llegaba siempre llegó ahí también en ese trabajo llegó no nos habló ni nos saludó ni nos volteó a vernos mira si yo creo que así es su personalidad pero te mira así como que si le cayeras mal entonces por ese caso no por ese lado no esté pues ya no le ya no le dije nada entonces seguimos trabajando y él empezó a subir y un día es donde estaban estaban y este rodeando ahí estaba yo pero en el otro lado de la puerta entonces yo empecé a ver que empezó a subir a subir a subir y este yo y yo estaba entre mí se va a caer y yo lo volteaba a ver y este y ahí sigue él sigue trabajando y haciendo las cosas rápido aventando la madera diciendo groserías y va con sus dos hijas tiene dos muchachas una como a lo mejor unos 22 24 años y la otra más chiquilla como unos 16 años yo creo entonces ellas ellas le ayudan a cortarle a medir y entonces él se pone a clavar acá adentro y las muchachas le estaban este cortando allá afuera pero la más chiquita estaba acá dentro con él estaba ahí sentada en la barrita esa que es está pegada con la chimenea entonces él empezó a subir y ya cuando estaba como cruzando lo que es el segundo piso este se le resbaló la escalera se fue la escalera hasta que chocó con la pared y él fue a dar con la misma escalera fue a pegar en la piedra esa que es como como azulejo era como granito no sé qué piedra es la verdad para ser sincero pero ahí pegó la escalera y ahí cayó él y se lastimó bien feo ahí este se andaba andaba rindeando y eso y pues obvio le íbamos a voltear a ver cuando cuando se cayó por el golpe bien fuerte entonces ya simplemente le dijimos estás bien y ya dijo que estaba bien estaba en la casa estaba los señores de la casa estaban en el basement ellos trabajan en el basement tienen sus oficinas estaban en el basement la señora el señor en la parte de arriba del segundo piso estaba una señora que limpia y estaba la otra muchacha que es como la niñera y había más gente trabajando ya estábamos anillo y había como no creo que el supervisor no estaba entonces bueno ya se cayó se levantó y ya ahí rengueando se salió por afuera fue por su fue a seguir cortando a poco ratito subió el señor y le dijo que había pasado que ya dijo que se había caído le estaba bien dijo que sí y ya este ya siguió trabajando y de hecho le hizo cuando la cadera se fue reblando hasta pegar con la pared le hizo un hoyito como al piso y ese hoyito ahí quedó ya no se borró porque fueron a lijar el piso y ya no se borró el hoyito quedó como hundido y los del piso tampoco le pusieron nada para sellarlo entonces ese piso si va a lijar nosotros cuando trabajamos así este lo que hacemos si sabemos que se va a lijar el piso pues no lo cubrimos al menos que vayamos a esprayar como el trim si vamos a esprayar el trim si le pongo un papel para que no se manche tanto el piso pero si vamos a rolear nada más y eso pues toda la brisita eso lo saca la la lijadora entonces por esa razón es que no cubrimos el piso también o sea no ponemos papel abajo de la escaldera porque sabemos que se va a lijar pero cuando es un piso que no se le va a hacer nada tenemos que poner un papel y de hecho tengo un vídeo un vídeo también donde pongo papel y pongo la escalera encima también hay que tener cuidado con eso lo voy a subir para que lo tomen en cuenta porque también es un poco peligroso este poner un papel o lo que sea y no este asegurar ese papel porque tú estás parado encima del papel la escalera está encima del papel pero el papel no está agarrado con nada entonces bueno ya pasó de que este se cayó y ya siguió trabajando y se volvió a subir pero ya le dijo a la niña que le agarrara la escalera si se dieron cuenta donde yo les dije que presionaran la escalera con su pie tienes que hacer presión tu pie tienes que ponerlo como si fuera la escalera y hacer presión para que la escalera te pucha para acá y tú para acá se hace como una fuerza ahí que no te deja ni para adelante ni para atrás y tu zapato como que se pega al piso y no te deja que resbale porque muchas de las veces no más nos paramos haciendo ahorita la escalera y nos pucha la escalera para atrás entonces hay que hacer eso para que no se revale la escalera y otra de las cosas que lo dije que este es mucho mejor que la persona que está arriba de la escalera pese menos que la persona que está agarrando la escalera entonces ahí es otro es otra pues otro tip otra cosa importante también que tienes que tomar en cuenta bueno pues el señor siguió trabajando se subió a la escalera y puso a la niña que le detuviera la escalera pero la niña como les digo nomás estaba así la niña yo creo que el señor pesaba como unas 60 o 80 libras más que la niña pues yo otra vez me vino a la mente dije se va a volver a caer y se va a llevar a la niña entonces cuando volví cuando vi que otra vez hizo lo mismo de volverse a subir fui a traer la escalera de 20 que tenía ahí en el piso y se la di yo se la acomodé no se la di yo se la acomodé y le dije mira así acomoda tu escalera porque te vas a volver a caer y ya me dijo gracias me dijo gracias me dijo que lo apreciaba pero yo cuando vi que se subió otra vez dije se va a volver a caer se va a volver a caer y lo que hice que le digo a Ani este le decimos y Ani no me contestó nada y ya que agarro yo y voy por la escalera la de 20 pies y ya se la puse yo le acomodé esa escalera le digo porque era seguro que se iba a caer otra vez se subió se subió y puso a la niña la niña pues no pesa la niña no sabe cómo detener la escalera entonces dije se va a caer y se va a llevar a la niña también entonces ya pues fui a traer esa escalera se la acomodé y ya me dijo gracias pero esas son las únicas dos veces que lo hemos visto y lo hemos visto ahorita lo hemos visto ya más veces muchas más veces pero es lo mismo no no te saluda no te pues no te hacen un gesto de pues de buena de amistad nada así te mira como que si le cayeras mal pasan frente de ti ni siquiera te voltea a ver este todo el tiempo está diciendo groserías y siendo sincero se ve muy mal en un lugar en un trabajo así porque muchas de las veces las casas son habitadas y la gente está ahí tienes que hacer amistad o tratar de caerles bien a los dueños porque muchas de las veces vamos a casas donde las personas son racistas y uno se siente bien mal que alguien te esté mirando así ya quisieras acabar o más bien no quisiera ni empezar ese trabajo porque te sientes incómodo y bueno amigos pues eso fue un pequeño relato una pequeña historia de este trabajo que acabamos de hacer como les digo este la acomodar su escala era bien bien importante porque es bien seguro que se rebala la escalera en interiores y este más adelante les voy a enseñar otro vídeo de cómo poner la escalera arriba del papel este también tienes que asegurar el papel para que no se te resbale ahí estuvimos nosotros pintando también un cielo alto cielo y paredes y la escalera estaba más inclinada porque teníamos el genreo que daba vuelta por las escaleras entonces cuando tú pones tu escalera chocaba la escalera con el genreo y vamos a maltratar el genreo tienes que abrirla más para que no esté chocando con el genreo entonces ahí es un poquito más peligroso tienes que asegurar más tu escalera ahí ese piso ya estaba finishado entonces tenías que asegurar también el piso el papel que pusiste para poner la escalera encima entonces ese vídeo lo voy a subir más adelante este aquí nomás les quería contar un poquito de esto porque a lo mejor van a pensar que fui gacho no la verdad no fui gacho porque les digo ya cuando se cayó pues este y que se cayó y que siguió trabajando otra vez y volvió a hacer lo mismo pues ya fue cuando dije no pues no quiero que se vaya a caer otra vez y ahora sí se vaya a lastimar más feo no sé entonces pues eso fue todo amigos espero que les guste el vídeo suscríbanse si no han visto el vídeo aquí les voy a dejar el link para que vayan a mirarlo este suscríbanse si les gustó el vídeo denle like y pues si no también ok nos vemos en la próxima